Muy buenas a todos mis queridos suscriptores, bienvenidos a un nuevo video de GnysPlay Bueno, este video va a ser muy diferente a los demás porque básicamente se podría decir que es un video informativo No me gusta decir video informativo, porque es como que subo un video y habla informativo No, no, es para tratar varios temas, no voy a hablar de uno, sino de varios Para que lo sepan y para que me lo dejen en los comentarios porque necesito vuestra opinión Empezando por un tema, primero para estar al tanto del canal, creo que lo he dicho ya un par de veces Me tenéis que seguir en mi Twitter, lo voy a dejar abajo en la descripción Y bueno, estaréis al tanto de todo, mi Twitter suelo decir cuando subo video, cuando no subo, por qué y tal y cual Vale, así que os lo recomiendo que me sigáis en mi Twitter y así podéis estar al tanto de todo Bueno, empezando por un tema, primero, para el especial 3000 suscriptores que tarde o temprano llegará Pues voy a hacer un preguntas y respuestas, vale chicos, bueno la cosa es que voy a hacer un preguntas y respuestas Para el especial 3000 suscriptores, bueno, era lo más original que se me ha ocurrido Porque, o sea, es que no se me ocurría nada más para ser un especial 3000 suscriptores Porque es que no sé, o sea, el especial 1000 suscriptores pues lo único que se me había ocurrido era decirles las gracias Y una foto de fondo, más nada, pero para este video pues se me apetece hacer un preguntas y respuestas, vale Donde me pueden preguntar lo que quieran, bueno, absolutamente lo que quieran De mí, del canal, de los juegos, bueno, lo que sea, vale Y nada, a partir de este video me pueden dejar las preguntas en los comentarios Pongan ustedes que a lo mejor no se te ocurre una pregunta ahora, pero se te ocurre, pues O se te ocurre una pregunta ahora y después en el video, mañana subo un video del modo Real Madrid Y se te ocurre una pregunta, pues la escribes en ese video, no pasa nada La voy a leer igual y si veo que es interesante, o interesante o lo que sea, pues la apunto, vale chicos Bueno, el caso del especial 3000 suscriptores para hacer de eso, de un preguntas y respuestas Ya me la puedes dejar por los comentarios si se te ocurre alguna O al final del video, no pasa nada, bueno Ya hemos aclarado el tema de que me tenéis que seguir en Twitter Los que queráis estar al tanto del canal El especial 3000 suscriptores Y ahora vamos a las nuevas series del canal Bueno, vamos a empezar por el FIFA 15, vale Que es el juego principal, por decirlo de alguna forma, del canal Bueno, tengo pensado hacer una carrera con un equipo humilde, vale chicos Muchos de los comentarios me habéis dicho ¿Por qué no te haces una carrera con un equipo humilde? Bueno, el caso es que no se me había ocurrido ninguno hasta el momento Así que lo dejo en manos de ustedes, vale O sea, el equipo que más salga nombrado en los comentarios Bueno, o los que estén nombrados Básicamente haré una especie de encuesta En el que ustedes, pues, podrán votar, vale Pero normalmente si veo que hay muchos comentarios del mismo equipo Lo más probable es que me elija ese, vale Dejo el equipo humilde en vuestras manos No me lo voy a jugar yo y voy a coger un equipo Sino que lo voy a dejar en vuestras manos, vale Así que es importante que me comentéis Qué equipo creéis que debería ser el nuevo modo carrera Con esto, ¿qué quiero decir? No voy a dejar ni el modo carrera del Real Madrid Ni el de Kevininho, eh Voy a seguir subiendo los dos modos carreras Más este, vale Más, bueno, ahora lo voy a comentar Más las carreras de GTA y demás, vale Voy a intentar subir dos vídeos al día Ya sea de Ultimate Team Porque voy a empezar a subir Ultimate Team También es otra cosa que tenía que decir Lo había dejado de subir creo que hace dos meses Porque me centré demasiado en el modo carrera Y en el modo carrera jugador Así que decidí apartarlo un poco Tengo grabado muchas partidas ya De Ultimate Team, el Road to Primera División Y está bastante interesante la verdad Tienen que verlo Yo, bueno, puede que uno de estos días Pues suba Ultimate Team, la verdad Y algún pack opening se puede decir No sé si a ustedes les gusta el pack opening O abrir sobres Bueno, sinceramente me lo pueden dejar en los comentarios Puede ser como una novedad en el canal, ¿no? Así que nada Después de aclarar lo del equipo humilde Me lo pueden dejar por los comentarios Y bueno, vamos a el tercer y último tema O cuarto y último tema No sé, no sé dónde me quedé Creo que es el cuarto Bueno Voy a subir una nueva serie de otro juego Que no es ni FIFA ni GTA, ¿vale? Bueno Mi canal en sí quiero que sea de variado No de juegos variados, sinceramente O sea, aunque el FIFA sea un juego El juego principal que voy a subir Siempre, siempre voy a subir el FIFA Cada día subo FIFA Así que lo que quiero hacer es Poner más juegos al canal O sea, yo soy una persona Que me gusta jugar a todos los juegos Sinceramente lo que pasa es que Más al FIFA que a otros juegos, ¿no? Bueno El juego que voy a subir Posiblemente uno de estos días Va a ser el Kingdom Hearts 2, señores Para el que no lo conozca Es un juego bastante popular Entre... Bueno, es que es raro El que juega videojuegos y no lo conoce Pero bueno Lo podéis buscar Es un juego muy bueno Y voy a subir el Kingdom Hearts 2 Que para mí es Bueno, el mejor Kingdom Hearts Kingdom Hearts que hay Lo pronuncié mal Y voy a subir el de Play 2 Vale, señores El de Play 2, sinceramente Me parece mejor que el de Play 3 Porque el de Play 3 Es un remix Que no está en las poses en español Y yo me... Bueno, yo cuando lo jugué de pequeño La verdad es que me gustaba La pose en español Entonces, pues He de decir que no me he pasado El Kingdom Hearts Así que... Así que... Si... Para los que no hayan visto el juego Para mí va a ser un poco nuevo, ¿eh? Hace tiempo que no juego Y encima ni me lo pasé Así que bueno El Kingdom Hearts 2 puede ser una nueva serie del canal Puede que la suba dentro de... De 2, 3 días O incluso mañana Si me da el punto O sea, si me da tiempo a grabar y demás Bueno Aclarado el tema Voy a empezar a subir más juegos variados Dos vídeos diarios Eso lo sabéis ya De sobra A partir de mañana Ya sí que sí Dos vídeos diarios Porque la verdad que Estos últimos días No me... No me ha cuadrado Sinceramente Es una cosa extraña Pero no me ha cuadrado He intentado subir dos vídeos A toda costa Pero si no... Es más Me ha pasado De que he subido una carrera Del GTA V Pero se me bajaba mi volumen O sea, es rarísimo De verdad Muchos suscriptores... Bueno, algunos suscriptores Me lo habéis comentado Me habéis dicho se te oí abajo Y yo dije Hostia, ¿por qué la subí? Se movía bien Y después resulta que Por algún extraño motivo Se alinearon los planetas O algo Y mi voz Pues se bajó en el vídeo Es... Es rarísimo De verdad Bueno Ya se solucionó con una carrera Pero otra la tuve que borrar Así que nada Bueno señores Este ha sido el vídeo informativo Por decirlo de alguna forma Ya saben que no me gusta decirle informativo Pero es informativo Básicamente Así que bueno Recuerda Las preguntas del vídeo eran Dime tu equipo humilde La pregunta para el especial 3000 suscriptores Sin nada más Bueno ¿Y qué te parece lo de que suba más juegos? Pues... Pues variados ¿No? El Kingdom Hearts 2 va a ser una nueva serie ¿Vale? No va a tener la misma calidad El Kingdom Hearts 2 de Play 2 Que el de Play 3 Pero os aseguro que os va a gustar Son juegazos Sinceramente Si te gustan las buenas historias El Kingdom Hearts 2 Es un juego Muy muy bueno Y os aseguro que os va a gustar Y bueno mis queridos suscriptores Esto ha sido todo Un like en favoritos Muy bien recibidos Suscribiros si no gustáis Y hasta la próxima Chao, chao